Bienvenidos a Un Momento con Jesús, el podcast que te acerca a Dios. Este día reflexionamos un pasaje de San Lucas capítulo 14, que presenta una parábola de Jesús sobre un gran banquete y la actitud de los invitados. La historia nos enseña lecciones importantes sobre la respuesta de las personas al llamado del reino de Dios. Para entrar en esa intimidad y presencia de Dios, oremos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Padre, gracias por este nuevo día. Te entrego todo mi ser y te pido que derrames tu Santo Espíritu, para que pueda entender y vivir el mensaje del Evangelio de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. El Evangelio de hoy está tomado de San Lucas capítulo 14, versículos del 15 al 24. En aquel tiempo, uno de los invitados le dijo, Feliz el que se siente a la mesa en el reino de Dios. Jesús le respondió, Un hombre preparó un banquete y convidó a mucha gente. A la hora de cenar, mandó a su sirviente que dijera a los invitados, Vengan, todo está preparado. Pero todos, sin excepción, empezaron a excusarse. El primero le dijo, Acabo de comprar un campo y tengo que ir a verlo. Te ruego me disculpes. El segundo dijo, He comprado cinco yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego me disculpes. Y un tercero respondió, Acabo de casarme y por esa razón no puedo ir. A su regreso, el sirviente contó todo esto al dueño de la casa. Y este, irritado, le dijo, Recorre enseguida las plazas y las calles de la ciudad. Y trae aquí a los pobres, a los lisiados, a los ciegos y a los paralíticos. Volvió el sirviente y dijo, Señor, tus órdenes se han cumplido y aún sobra lugar. El Señor le respondió, Ve a los caminos y a lo largo de los cercos, e insiste a la gente para que entre, de manera que se llene mi casa, porque les aseguro que ninguno de los que antes fueron invitados ha de probar mi cena. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a imaginar a Jesús compartiendo esta parábola con la multitud. Un invitado exclama, Feliz el que se siente a la mesa en el reino de Dios. Y Jesús utiliza esta expresión como punto de partida para contar la parábola. El anfitrión del banquete representa a Dios. Y el banquete simboliza el reino de Dios. Los primeros invitados, que rechazan la invitación con excusas insustanciales, representan a aquellos que desprecian el llamado de Dios debido a sus ocupaciones mundanas. Sin embargo, la respuesta del anfitrión muestra la gracia y la generosidad de Dios. Envía a su siervo a buscar a los desfavorecidos y marginados, invitando a aquellos que normalmente no serían considerados para un banquete. Esto refleja la idea de que el reino de Dios está abierto para todos, sin importar su estado social. Tres lecciones podemos extraer del Evangelio de hoy. La primera, el reino de Dios está abierto para todos, pero algunas personas rechazan la invitación debido a sus ocupaciones mundanas. La segunda reflexión, Dios muestra su generosidad al invitar a los menos favorecidos. Y la tercera reflexión, el reino de Dios se llena con aquellos que responden al llamado con humildad y con mucha fe. Esta parábola nos recuerda la importancia de responder al llamado de Dios con humildad y también con gratitud. Debemos estar dispuestos a dejar de lado las preocupaciones mundanas y participar en el banquete del reino de Dios, donde encontramos la plenitud de la vida. Vamos a finalizar la meditación de este día orando a nuestro Dios. Acompáñame. Bendito seas, Señor, Dios del cielo y de la tierra. Ayúdanos a responder con gratitud y humildad a tu llamado a tu reino. Permítenos, Señor, reconocer tu generosidad y compartir tu mesa en comunión con todos. Que podamos escuchar tu voz y decir sí y entrar contigo al banquete eterno en el cielo. Te damos gracias también en este día, Señor, por el alimento de tu palabra que es lámpara y luz para nuestro camino. en el nombre de Jesús. Amén. Agradecerte por escuchar esta reflexión. Si te ha gustado pues te invitamos a compartirla en tus redes sociales. A entrar a nuestro canal de YouTube suscribirte si no lo has hecho. Dale me gusta y en la caja de comentario escribir un comentario que diga gracias, Señor, por tu palabra. Recuerda que Un Momento con Jesús también está disponible en las diferentes plataformas de streaming. Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, en Amazon Music y en iVoox. Puedes también seguirnos en Instagram con el usuario UnMomentoconJesus7. En YouTube, en la caja de los comentarios puedes dejarnos también tus comentarios valga la redundancia y tus pedidos de oración. Que Dios te conceda un hermoso día y recuerda compartir siempre lo bueno. Comparte el Evangelio. Bendiciones. Videos Música Música Gracias por ver el video.